El silencio profundo Entramos con la plegaria. Se titula Silencio Profundo. Años desconocidos de Jesús. Años de los que solo dicen que obedecías a tus padres y que estabas creciendo. ¡Qué profunda tu siembra silenciosa! No buscaste el honor ni la alabanza. No tuviste prestigio ni fuiste conocido. Pero eras muy contemplativo. Te admiraban los pájaros y los lirios silvestres. Mirabas los sembrados. Veías la cizaña que nacía al lado. Veías como los pastores buscaban las ovejas extraviadas. Observaste a tu madre contenta de encontrar la moneda perdida. Aprendiste a mirar los signos de aquel tiempo. Conocías la angustia de quien busca un trabajo cada día. Y en tus largos silencios de albañil, orando y contemplando, mirabas a tu padre y le decías ¿Qué va a ser de esta gente? ¿Qué va a ser de esta gente? Estuviste en la escuela de la vida. Y el silencio profundo sembró en tu corazón la humildad. El olvido de ti mismo y el dolor por la gente sin salida. Te nació un ansia imposible de frenar. Y el amor de tu padre te marcaba el camino. Sigamos en oración. Pensemos en los años de silencio de Jesús. Como una siembra. No estuvo en una alta escuela. Pero tuvo una buena escuela. Supo buscarla. La escuela de la vida. Pero reflexionaba. Veía. Miraba. Recuerden que tenía buena vista. Es decir, estaba muy atento cuando vio a aquella mujer que echó tan poquito que él dijo que era la que más había echado. Era muy observador. Y todo eso lo asimilaba. Lo reflexionaba. Señor, nosotros que estamos estudiando en escuelas oficiales. Más o menos oficiales. Y a veces nos falla la escuela de la vida. O que no nos fijamos cómo vive la gente. O que no pensamos que la iglesia se prolonga en la lucha por la justicia. En la ciudad. Que hay mucha gente que necesita nuestra ayuda. Nosotros la tuya. Y tú nuestra ayuda. Nosotros tu ayuda sobre todo. Para poder aprender como tú. Aprender las cosas reales. No quedarnos solo en libros. Ir más allá. Conocer esa realidad. Y amar a la gente. Porque claro. ¿Cómo vamos a conocer la realidad? Si no amamos a la gente. Esa gente que no sabe ni siquiera ir al hospital Rosales. Y que hay que ayudarle a que vaya. Y que van totalmente enfermos cuando ya ha pasado mucho tiempo. Y que han quedado contaminados por lo que tienen que echar a las plantas. Y que muchas veces les contamina a ellos. Y cuánta gente trabajando de mala forma. Ganando muy poco. No sabiendo que va a ser de sus hijos. Cuánta gente así. Danos tu luz. Tu ejemplo. Gracias por este ejemplo. Gracias por tus años de siembra. Tus años desconocidos. Les invito a seguir orando. Mientras se oye una música de fondo. Y vamos a entrar enseguida. En la tercera parte. De esta reflexión. En la que vamos a ver la entrega absoluta de Jesús. Sigan en oración. Jesús, Jesús, me lanzaré. Jesús, Jesús, me lanzaré. Préstame Señor tus manos para dar como das tú. Estamos pues con el tema Jesús en acción, apostolado de Jesús. Y ya llevamos dos partes y nos queda ahora la tercera y la cuarta. Y la tercera se titula entrega absoluta. ¿Qué es esto entrega absoluta? Pues sencillamente que no le importaba no comer. Que no le importaba no dormir. Que decía que no tenía donde dormir muchas veces. Pero no era por penitencia. De Jesús no nos cuentan penitencias como las que luego algunos determinados santos han hecho a profusión. Pensando que era el camino. Con toda su buena voluntad. No, no. Jesús no tenía para dormir porque se dedicaba de lleno al apostolado. De una manera tan absoluta como hemos visto ya antes que ahora lo tenemos que meditar. Bien. Y entonces pues de ahí nace su gran compasión de sus conocimientos, contactos con la gente, etc. Bueno, y por ese motivo él que ha sido discípulo del bautista y lo quiere mucho porque eso se ve en el capítulo 11 de Mateo. Cuando pregunta a la gente, más que preguntar es un interrogante. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Qué salisteis a ver? Un hombre vestido con lujosas ropas, él alaba mucho a Juan. Juan lo quiere, ha sido discípulo por poco tiempo, pero en cuanto empieza a actuar, cambia muchas cosas de Juan, las cambia para ir a los fines que él ya tiene. Ya lo tiene pensado lo que va a hacer. Juan tenía amenazas, él predica la misericordia. Juan era muy austero, él es normal, no busca la austeridad, es austero, pero austero normal. Juan no anda con la gente, él anda metido hasta el fondo en la ciudad con la gente de todo tipo, porque va a casa de gente que tiene una casita aceptable, pero también anda con otra gente que no tiene nada. Juan se dedicaba a predicar, él se dedica a hacer y predicar, y primero a hacer. O sea, él quiere mucho a Juan Bautista, es discípulo de él, pero no lo va a seguir. Y así, al día siguiente del primer día en que tuvo aquella actuación tan prolongada que terminó cansado por completo, al día siguiente, antes que saliera el sol, de madrugada, va a hacer oración a un sitio solitario. Y cuando hace oración toma una decisión contraria a la que le recomendaba Pedro, que fue corriendo donde él lo encontró por fin, después de un buen rato, y le dijo, Señor, todos te buscan, seguramente diría Maestro más que Señor, todo el mundo te busca. Era el momento, todos estaban con él, era el momento brillante, lo tenía fácil, pero él toma la decisión contraria a la que le aconseja Pedro, y le dice, bueno, mira, ¿por qué no vamos a otros sitios para que también escuchen mi palabra? Porque yo he venido para eso, entonces, ¿por qué no vamos a otros sitios? Y no se deja llevar de lo fácil. Atención, para todos los que andamos metidos en cuestiones evangélicas, que muchas veces nos dejamos llevar por lo fácil. La gente está esperándole, desde la madrugada, es que es llamativo esto, es muy revelador. Lo tiene tirado, como decimos, lo tiene muy fácil. ¿Qué tiene que hacer? Dejarse llevar por esa gente que lo quiere tanto. Lo quieren, lo buscan, el triunfo está asegurado. Pedro se lo dice, todos te buscan. Y él, vámonos a otros lugares a anunciar el reino de Dios. Es fiel a su misión hasta el máximo. Fiel a su misión hasta lo más. Es radicalmente fiel. Radicalmente fiel. Y eso es para nosotros una gran luz a la hora de buscar la forma en que tenemos que seguir a Jesús y proseguir su causa. O sea que la misericordia, el reino de Dios, el afán de luchar por la gente, el superar el cansancio, todo eso va unido en su persona. Es una persona que tiene una misión, un objetivo, se vuelca a ese objetivo, que es el reino de Dios y la misericordia con la gente, y vive solo, solo para eso. Es un hombre de una pieza, como solemos decir. No vive para otra cosa. Para la gente perdida, para la gente que sufre, para la gente alejada de Dios con mala vida, y con ellos para todos, porque es universalista. Y para ver cómo era su personalidad, creo que hay un pasaje que puede ser especialmente significativo, muy significativo. Un pasaje especial, que es el conflicto que tuvo con Pedro. Vamos a recordarlo, y ahí vamos a ver si descubrimos cómo era Jesús. Recuerden que fue cerca de Cesarea de Filipo, porque estos días, hace poco lo hemos leído, y él les preguntó, pues, qué decía la gente sobre él. Y ellos le respondieron, y Pedro, como siempre, fue el primero, y dijo, tú eres el Cristo, bueno, el Hijo de Dios. Aunque esa respuesta segunda la pone más Mateo que Marcos. Marcos dice, tú eres el Mesías. Y era correcta la respuesta de Pedro, pero era un Mesías de su cabeza, el Mesías del Antiguo Testamento, distinto del que Jesús traía en aquel momento. Jesús aprovechó el momento para decirles, bueno, miren, en el Evangelio están unos términos muy solemnes, se lo diría familiarmente, miren, la verdad es que yo noto que me siguen, y que la cosa tiene peligro, y que seguramente me puede ocurrir algo. Seguramente no les dijo, pues, me van a ejecutar, porque tampoco estaba tan claro, luego voy a resucitar al tercer día. Eso es el querigma que luego se pone en el Evangelio en diversos sitios. El hecho es que él les avisa de algo que todos sabían. Y entonces, Pedro, que está ilusionado con Jesús, y que quiere seguir y que quiere que Jesús siga con vida, le llama aparte delicadamente y le reprende, dice el Evangelio, y va Jesús. Buena la hizo. Se revolvió Jesús, en vez de hablarle aparte, miró a toda la gente, le pegó un grito a Pedro, diciéndole, fuera de aquí, Satanás, detrás de mí, porque no entiendes de las cosas de Dios, y tu modo de pensar es un modo de pensar humano, no es el de Dios. Terrible. A Pedro, su amigo, terrible. Silencio, todos temblando, inmediatamente decide hablarles de la cruz, o el evangelista es el que lo pone. Bueno, entonces, esa actitud de Jesús, que parece casi durísima y, no digo violenta, pero sí excesivamente enérgica, nos da la clave fundamental de la personalidad de Jesús, cómo era él. Yo lo he transcrito en tres pequeños poemas, muy cortitos, y se los voy a leer para ver los tres momentos, a ver cómo pudieron ser. Primero, la advertencia de Pedro, que más o menos le diría, mira cuántos tienes detrás de ti, es que quieres destruir con tu intransigencia. Recapacita, por favor. El pueblo espera la liberación. Solo tú se la puedes conseguir. Tanto te cuesta suavizar un poco tus palabras y no tener esos enfrentamientos tan frontales como tienes. Por favor, maestro, que te queremos muchísimo. Todo el pueblo está contigo, pero recapacita. La segunda se titula Amapola encogida. Pobre Pedro, cómo me lo trataste. Lo estoy viendo como una amapola encogida, escondiéndose entre la hierba que se pisa sin compasión. Mira que llamarlo Satanás. Todos los compañeros estamos consternados. ¿Quién metió esa furia dentro de tu cuerpo? ¿Puede querer tu padre que destruyas este gran movimiento que has creado? Como un rayo has caído sobre él. Pobre. Amapola encogida. 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 Gracias por ver el video.